Las 24 horas al día Mandela luchaba contra la apartheid de todas las formas posibles. Su vida entera se consumió en esa lucha. Entonces, en diciembre de 1956, el Estado finalmente movió ficha. En una redada por todo el país, la policía detuvo a Mandela y a 155 activistas más y les acusó de alta traición. La detención de Mandela, además de su interminable trabajo político, fue más de lo que su esposa Evelyn pudo soportar. Después de 12 años de matrimonio, le abandonó. A solas, Mandela aguantó el juicio por traición y se tardarían cuatro largos años antes de declararle no culpable. La vida personal de Nelson felizmente cambió durante este difícil periodo. Un día, regresando a casa del juicio, divisó a una joven en la parada del autobús cuya belleza le deslumbró. Se llamaba Whitney Mediquisela. Se las arregló para concertar una cita con ella y al finalizar dicha cita, decidió que se casaría con ella. En un aspecto, Whitney era, en parte, una mujer moderna, cosa que nunca fue Evelyn. Whitney fue, de alguna manera, una de las primeras mujeres modernas africanas. Era independiente, tenía su propia opinión sobre las cosas. Y él vio en ella en lo que se convertiría más adelante, en una mujer animada, independiente y fuerte. Y eso le gustó. Quería a alguien que se sintiera a su igual. El 14 de junio de 1958, Nelson y Whitney se casaron en una pequeña iglesia de Transkei. El matrimonio le trajo a Nelson mucha alegría y su profundo amor por Whitney le fortalecería para las luchas venideras. Pero su vida estaba a punto de tomar un giro dramático. En 1960, una ciudad llamada Sharpeville mostró a Mandela la violencia que estaban dispuestos a cometer para impedir cambios. Ante una protesta, la policía disparó más de 700 veces sobre una muchedumbre de hombres, mujeres y niños negros. Mataron a 69 personas. Inmediatamente se produjeron disturbios por todo el país. El gobierno decretó el estado de emergencia y declaró ilegal al Congreso Nacional Africano. La combinación de esa masacre y la prohibición de la resistencia pacífica fue realmente la gota que colmó el vaso. Y en ese momento, el ANC, liderado por Mandela, no es que entonces fuera el dirigente de la organización, sino su pensamiento, llevó a la organización a adoptar una estrategia de guerrilla violenta. Con el Congreso Nacional Africano ilegal, Mandela se pasó a la clandestinidad. Un día era una figura pública y al siguiente había desaparecido. Cuando Mandela pasó a la clandestinidad, su figura de hombre se adornó de una imagen romántica. Se convirtió en un ídolo, en una figura gloriosa y heroica para todos los jóvenes negros sudafricanos particularmente. En fin, a partir de entonces, quedaban todos petrificados con su nombre. Desde su escondite, formó el brazo armado del ANC, Mkonto Wessiswe, el arpón de la nación, el cual empezó a llevar a cabo actos estratégicos de sabotaje. Para Mandela, ser un comandante secreto significaba pasar la vida escapándose, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente planificado. Todo debía ser planeado con antelación. Dónde iba a pasar la noche, cómo iba a ir del punto A al punto B, se convirtió en un militar táctico sólo en el sentido de que tenía que vivir su vida, porque tenía que planificarla, como una elaborada campaña, todos los días. En enero de 1962, le sacaron de Sudáfrica y viajó intensamente por todo el continente y a Londres, buscando ayudas y fondos para su lucha armada. Recibió entrenamiento militar en Argelia y Etiopía. Con 43 años y lejos de Sudáfrica, sintió auténticamente la libertad por primera vez en su vida. Pero eso duraría poco. Aunque en su país era el hombre más deseado, volvería para continuar la lucha. En julio, Mandela se coló de nuevo en Sudáfrica, pero pronto fue detenido por la policía. Fue condenado a cinco años de prisión por salir del país ilegalmente e incitar a la gente a la huelga. Mientras estaba en la cárcel, la policía hizo una redada en el cuartel general clandestino de la ANC. Su comandancia militar fue detenida y acusada de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. Mandela fue llevado con ellos a juicio. Eso fue realmente un gran disgusto para todos nosotros, porque eran los líderes de nuestra lucha los que fueron detenidos. Unos pocos escaparon, pero ellos eran realmente la gente que contaba para que pudieran dirigirnos. Y todos fueron detenidos en una sola redada. Esta vez el caso del gobierno era consistente como una roca, y Mandela sabía que le caería la pena máxima, la muerte. Y así es como fuimos a juicio, esperando lo peor. Y su actitud durante todo el proceso fue prepararnos para esa eventualidad. Tanto que, como el juicio era muy rígido, nos volvió a persuadir de que, incluso si nos sentenciaban a muerte, nosotros no debíamos presentar una apelación. Mandela vio en el juicio su última posibilidad para contar al mundo sobre la Sudáfrica en la que él vivía y con la que él soñaba. Lo que intentaban hacer era condenar todo el sistema de Sudáfrica. Mandela dijo, quisiera llevar a juicio a Sudáfrica, quisiera llevar a juicio a los opresores. En realidad, se declararon culpables de las acusaciones, pero dijeron, sí, pero vosotros sois los auténticos criminales. Así que Mandela rehusó defenderse a sí mismo. Una defensa legitimaría el caso del Estado. En su lugar hizo un apasionado discurso al tribunal que duró cuatro horas. Mandela terminó su discurso con, quizá, sus palabras más famosas. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He soñado con un ideal de sociedad democrática en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que me hace querer vivir para conseguirlo, pero sí es necesario. Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esas serían las últimas palabras que expresaría en público durante casi 30 años. El 12 de junio de 1964, en la Corte Suprema de Pretoria, Sudáfrica, Nelson Mandela, de 45 años, fue condenado con otros siete más por conspiración para derrocar el gobierno. Fueron sentenciados a cadena perpetua para ser cumplida en Robben Island, el Alcatraz de Sudáfrica. Una isla rocosa y árida, rodeada de un mar embravecido, a 12 kilómetros de la costa ciudad del cabo. Nos lo dijeron claramente. Nuestra misión es doblegar vuestro espíritu. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de cinco años, nadie se acordará del nombre de Mandela. Robben Island era un lugar inimaginablemente duro, totalmente aislado del mundo exterior. Un lugar donde la vida y el tiempo parecían congelarse. Aquí no se permitían los relojes, ni periódicos. Las luces estaban encendidas las 24 horas al día. En su primer año de estancia, a Nelson solo se le permitió una visita de su mujer, Whitney. Pasarían otros dos años hasta que pudiera volver a verla. Y pasarían 20 años hasta que tan siquiera pudiera tocarle la mano. En Robben Island, el apartheid era incluso más brutalmente impuesto que en el exterior. Incluso en las necesidades básicas de la vida, Mandela y los otros prisioneros negros recibían lo mínimo de todo. Cuando tuvimos que ponernos la ropa de la cárcel, a ellos les dieron a todos pantalones cortos y a mí me los dieron largos. A ellos no les dieron calcetines. Y el reglamento estipulaba que deberían llevar sandalias, pero les dieron zapatos, como un favor. En lo referente a la comida, también había discriminaciones. Para ellos, menos azúcar. Solo harina de maíz hervida para almorzar. Para ellos no había pan, menos carne, menos pescado. Desde el primer día, Mandela decidió no darse nunca por vencido. No permitir jamás rendirse. Nunca se sometería a la falta de respeto o malos tratos. Al contrario, pediría el respeto debido a cualquier hombre. Fue esa certeza sobre lo que es justo lo que permitió a Nelson sobrevivir aquí. Si entras en la cárcel con un estado mental negativo, es el infierno. Cada segundo allí puede ser el infierno. Pero cuando entras con un espíritu positivo, tal como entramos nosotros en la isla, nuestra cárcel, sabiendo que la lucha es en otro terreno, es duro. Y ellos lo intentaron todo para doblegarnos. Pero fracasaron. Donde Mandela y los demás se aferraron a sus principios fue en la cantera de Piedra Caliza. Cada día, durante 13 años, desfilaban hasta aquí y desde la mañana a la noche, bajo un sol abrasador, realizaban el matador y atroz trabajo de partir piedras. Pero también dejaron claro cómo deberían o no ser tratados. No correríamos. Nunca les llamaríamos jefe. Trabajaríamos a la velocidad que pudiéramos hacerlo. No íbamos a matarnos trabajando. Cuando nos exigían que al partir piedra debíamos tener un cesto lleno de ellas, les decíamos que hacíamos lo que podíamos. Una vez se dieron cuenta que estábamos decididos a hacerlo, no había forma en la que pudieran obligarnos. Tenían que hablar con nosotros. Reconocieron el liderazgo, lo que generalmente es algo difícil en la cárcel. Así que reconocieron que Mandela, Nelson, era el líder. La conducta de Mandela asombraba a los guardias. Nunca les había hecho frente un prisionero con tanta dignidad y confianza en sí mismo. Y que además de eso fuera negro, les dejaba sin habla. Pero en el transcurso de los años, la conducta de Mandela consiguió cambiar su actitud hacia él. Con Nelson Mandela llegó un momento en que se dijeron a sí mismos, no toquemos a ese hombre. Era como si fuera tabú. El respeto empezó a aumentar, pero no por un mito, sino por la conducta de Mandela. Él trataba de dar la mano a los guardias por la mañana. Les daba los buenos días, les preguntaba por sus hijos, se interesaba por sus esposas. Llegaron a temer a esa persona. Y llegaron a respetarla. Pero también llegaron a que les gustara Nelson Mandela. Y al final, llegaron a perdonarle. Nunca se vino abajo, no. Puede que se deprimiera. Y el hecho de que estuviera lejos de su familia, de sus hijos, y de no haberlos visto crecer, debió ser muy triste para él. La pena de estar separado de su familia se hizo casi insoportable cuando su hijo mayor, Tenby, murió en un accidente de tráfico en 1969. A Nelson no se le permitió asistir al funeral. Más tarde dijo que la muerte de Tenby había dejado un vacío en su corazón que nunca podría ser ocupado. En el exterior, Winnie Mandela seguía abanderando la lucha contra la apartheid y fue perseguida por ello. Esto fue motivo de gran angustia para él. A sus hijos tuvieron que mandarles lejos a la escuela. No tenían dinero. Winnie fue perseguida y tuvo que vivir alejada de sus hijos. Eso realmente le torturó. Nelson y Winnie llevaban casados seis años cuando le mandaron a Robben Island. Pero los casi 30 años que se vio forzosamente separado de ella no disminuyeron su amor. Creo que su pasión por Winnie creció mientras estaba en la cárcel. Contaba cómo, estando en la cárcel, tocaba su nariz en una foto que tenía de ella. Y experimentaba la misma sensación de emoción que cuando se la tocaba en realidad. Mientras Mandela iba haciéndose mayor en la cárcel, la memoria de Sudáfrica sobre él se desvanecía. Y entonces, en 1976, todo cambió cuando un grupo de estudiantes negros fueron tiroteados y muertos por las fuerzas de seguridad en la ciudad negra de Soweto. De repente, el mundo entero abrió los ojos y las presiones al gobierno desde el interior y exterior del país crecieron rápidamente. A mediados de los 80, el impulso para el cambio era imparable. Y entonces, Nelson Mandela se convirtió en el símbolo de ese cambio. Y el grito por su liberación fue como una peregrinación por todo el mundo para todos los que se oponían a la apartheid. Nelson Mandela iba más allá de la vida. Era un símbolo para todos nosotros. Era una inspiración. Nos manifestábamos por él con su nombre. Queríamos ser como él. Queríamos darlo todo por esta lucha. El país era ahora un tumulto. Su economía casi colapsada. Sudáfrica se convirtió en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que tratar con Mandela más tarde o más temprano. Su peor temor era que muriera en la cárcel haciendo de él un mártir de la causa. En 1985 se tomó un paso decisivo. Se liberaría Nelson Mandela si él renunciaba a la violencia. Pero él rechazó la oferta categóricamente. Pero Mandela también vio claramente lo mucho que el gobierno lo necesitaba. Mandela vio el ambiente del cambio. Vio el odio sobre el cual se sustentó el apartheid por todo el resto del mundo. Vio que cambiaba la situación y que cambiaba a su favor. También vio que el gobierno abría algo a la mano. El gobierno buscaba una vía para salir de ese lío. En 1985 Mandela entabló reuniones secretas con el gobierno que durarían cinco años. Reuniones que sentarían las bases para el inevitable final de toda la supremacía blanca. Muy despacio el gobierno empezó a preparar a Mandela para su eventual libertad. Ahora sabemos que por aquel entonces Mandela era, de hecho, llevado por todo el país. Preparándolo silenciosamente para su liberación, ya que había sido apartado de la vista de toda una generación. Nadie sabía cómo era. Apareció en playas, entró en tiendas, pero nadie le reconoció. En fin, realmente era una de las más extraordinarias situaciones. Todas las personas del mundo conocían su nombre, pero él podía andar por las calles de Ciudad del Cabo y no ser reconocido. En septiembre de 1989, con la elección del pragmático de Clare como presidente, los acontecimientos empezaron a ir más rápido de lo que se esperaba. Al cabo de un mes, Walter Sisulu y los demás encarcelados por traición fueron liberados. Al cabo de dos meses, el gobierno empezó a anular las leyes de la apartheid. A principios de febrero de 1990, el ilegal ANC fue declarado legal y luego el día